Hoy por hoy, Denia y Comarca, Pángel Albi. Muy buenos días, 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, tiempo para la información más cercana a todos ustedes. Una semana esta que comienza, que además nos deja sobre la mesa tantos ecos como produjeron las últimas horas de la que dejamos atrás. Fiestas al margen, estamos hablando ahora de Denia, estamos ya sin los cursos de verano de la UNED, por ejemplo. Las fiestas han quedado bastante atrás y ahora se evalúa, evidentemente, cómo está siendo esta segunda quincena de julio. Los acuerdos de la Junta de Gobierno también dejaron bastantes noticias que tienen vigencia hoy y que la tendrán en días sucesivos. Y para empezar hoy también, el panorama comarcal nos deja pego como la circunstancia más destacada, porque comienza la semana con un nuevo alcalde. Ya saben, hoy se estrena el socialista Enrique Moy, sucediendo tal como estaba acordado a Carmelo Hortolá, de Ciutatans Perpego. Arropado por altos dirigentes regionales del partido, Enrique Moy dirigió un discurso de investidura a los presentes y lo hizo en clave de socialistas de futuro, porque además, arropado por la cúpula de su partido, todos hablaron precisamente de ese futuro. Dos años para cada uno de los partidos citados con la vara de mando que Bloch Compromís ha permitido para que no gobernara el Partido Popular en la ciudad pegolina. Volviendo a Adenia, está lo del plan general. Es un libro que parece condenado a no escribir su epílogo después de saber que el equipo de rector y el que ha redactado ese documento ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento que le debe una minuta, dice, de 200.000 euros. Alegato en la Junta de Gobierno de esta pasada semana, nos dijeron que no se ha presentado ni aprobado todavía el documento, así al menos lo tradujo el portavoz de la Junta de Gobierno, no Vicente Chelet, y en ese contexto se movió. Aunque también, cierto, anunció que el consistorio se va a presentar contra los recursos de cinco empresas que han recurrido al plan transitorio vigente que aprobó la Consellería. Denia ha sido, además, una de las primeras ciudades, por cierto, en adherirse al plan que comentamos en su día, que ha promovido la diputación al 50% con la generalidad. Es un plan que subvenciona a empresas, que contratan a desempleados. Bueno, tienen unas características también y un perfil, evidentemente, características de tres meses. Es un programa o plan paralelo del que ya algunos ayuntamientos han llevado a cabo de modo local. Y, como decíamos, acabaron los cursos de la UNED, 150 alumnos han pasado por la extensión de Denia y por cuarto año consecutivo, de nuevo, uno de los cursos más seguidos ha sido de violencia de género. Dicho esto y como es el lunes, como siempre, vamos a ver las previsiones que nos trae el día. Celia Marín, ¿cuáles son estas? Hola, muy buenos días. Pues evidentemente, Pego centrará la atención de nuestros titulares porque el socialista Enrique Moy se ha convertido en el nuevo alcalde de Pego tras el relevo pactado con Ciutadans per Pego y el apoyo de uno de los dos ediles de Bloc Compromís. En el pleno de toma de posesión, que tuvo lugar el pasado viernes, Moy recibió el apoyo de varios miembros de la dirección del PSPB. El secretario de Organización, Alfred Boyd, mostró el total respaldo de la dirección del partido al nuevo alcalde. Además, el consistorio dianense se va a adherir al plan de formación conjunto de las administraciones valencianas, en el que ya participan la Generalitat y la Diputación de Alicante. Este plan destina una parte de sus fondos a subvencionar a empresarios que contraten a personas desempleadas durante un mínimo de tres meses. Con esta finalidad, el Ayuntamiento destinará una dotación inicial de 10.000 euros que ayudarán a la contratación de 32 personas sin empleo. Y en Xabia, hoy vuelve a tener doble sentido la avenida Juan Carlos I. El Ayuntamiento ha habilitado la nueva zona de parking para compensar la desaparición de plazas en la calzada. De este modo, la Concejalía de Oblas ha planificado los trabajos de pintura y señalización viaria con la que se recuperará el doble sentido de circulación en la avenida. Y adiós a los cursos de la UNED. Un total de 150 alumnos han pasado por las aulas de los cursos de verano de la UNED, que este año han celebrado su 24ª edición. Este curso, el curso con más asistencia, ha sido el titulado La Iconografía de Carácter Sexual en la Plástica Románica, mientras que el más prestigioso ha sido un año más, el dedicado a la violencia de género. Cabe destacar la novedosa incorporación de cursos como el relacionado con la gamba roja o el de la integración mediante el deporte adaptado. Y hay quien dirá, estos chicos, ¿para qué hablan del tiempo? Buena pregunta. ¿Para qué hablamos del tiempo? Si va a hacer calor, vamos a tener cielos despejados y temperaturas que, como la semana pasada, van a rondar los 30 y largos grados en las horas centrales del día. 9 menos 5, seguimos en un minuto. Y en los deportes, el torneo Orisol sigue su curso en las pistas del club de tenis y, como no, el torneo Memorial Diego Mena de Fútbol 7, que organiza la Asociación de Fútbol Sala, sin duda va a ser una de las estrellas de la semana. Pero, sobre todo, la carrera de Moraira, la Milla, volvió a ser un éxito, pero, además, esta vez, con muchos participantes, se tuvieron que doblar en carreras de 25 a 30 corredores, con victoria para Óscar Lizcano en senior, Nacio Cardona y Víctor Fernández en veteranos A, en el B, Fran Benito fue segundo, Josep Catala tercero, Maica Sala ganó veteranos A y el récord de la prueba para Miquel Piera, con 4'44, el juvenil fue el mejor de todos los que acudieron. En fin, esta es la actualidad y para volver no solo a escucharla, si además verla, lo podrán hacer como cada lunes en tvdnia.com. ¡Hasta luego!